Y ahora podemos pasar al tema final de esta primera parte para luego leer en la segunda parte el texto de San Juan. Solemos hablar los cristianos de hoy de un tema que pertenece a la religión y que pertenece a la religión de una forma viva que estamos redescubriendo. Esto es volver otra vez al origen del cristianismo gracias a Dios. Solemos preguntarnos en qué relación está el yo y la comunidad. Digo comunidad por no decir iglesia porque la iglesia, desgraciadamente, hasta que recuperemos la palabra, es una palabra que no significa lo que significa. Cuando hablamos de iglesia entendemos ya todo el tinglado de la iglesia. El papa, los obispos, los jurados y en último término, y como tontos, los seglares. Entonces esto suena muy mal, esto no tiene que ver con el cristianismo. Y por eso hoy hemos redescubierto la palabra comunidad, la comunidad. Pero no una comunidad de creyentes que se reúne por miles en una iglesia del domingo, por ejemplo. Una comunidad viva, es decir, un grupo de gente auténtica que vive, se ama, se ayuda, amarse, ayudarse y practica. Una comunidad viva. Y nos preguntamos, claro, esta comunidad viva está en la iglesia. Los cristianos antiguos llaman iglesia a la comunidad de hermanos, con intercambio de bienes y de deseos de felicidad y de amores. Bueno, pues esta comunidad que hoy se llama iglesia y que no entendemos, esta comunidad y yo, ¿en qué relación está? Y digo que Occidente ha descubierto ahora una gran verdad. Podemos ser egoístas y decir, yo soy yo y vivo de mi comunidad. En un momento dado yo decido que yo soy tan importante que me aprovecho de la comunidad. Es muy nuestro, muy humano, por lo menos en momentos de la vida, ¿verdad? Yo estoy aquí para aprovecharme de la comunidad. Y bien, y entonces aprovecho todos los bienes de la comunidad, como se hace hoy con los partidos políticos, por ejemplo. Aprovecho todo lo que me da el partido, todo lo que me da la comunidad, para engordar. Si para engordar yo, fíjense que ahora sí pongo el acento sobre el yo. Nos preguntamos en qué relación está el yo con la comunidad. Recordarán que el último día ya andábamos por aquí y hoy nos vale para poner el final de esta primera parte y entrar en la segunda. ¿Qué es lo fundamental, yo o la comunidad? Yo puedo entender que lo fundamental es el yo. Yo me apunto a una comunidad cualquiera para sacarle provecho. Estoy aquí para aprovecharme y me aprovecho. Y si hace falta hacer un desfalco, lo hago con tal de engordar yo. Si quiere poner la zancadilla al vecino con tal de prosperar, yo le pongo la zancadilla. Si quiere decir una mentira, digo la mentira. La cosa es que yo soy yo, el centro, y yo vivo a expensas de la comunidad. Yo me opongo a la comunidad. Y además me opongo porque noto que la comunidad me come. Es decir, por teoría me opongo. Si yo se entrega a la comunidad, te devoran. Si tú pagas, esto hace dos días que me lo contaban, si tú te decidieras un día a ser fiel a Hacienda, te despluman. Entonces tú dices, hombre, si esto es verdad, hay que defender. Ya está, el yo contra la comunidad. Si tú mandas a tus hijos al ejército, los matan en el golfo. Entonces esconde al hijo. No lo declare. A ver. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces dicen, no, es que es verdad. La comunidad me está aplastando. Yo más he oído hablar que el alcalde se enriquece y que... Uy, uy, uy. Y en la iglesia pasa igual. ¿Qué hace el Papa y los obispos? Pues viven de nosotros. Viven de nosotros. Y encima explotan nuestra ignorancia, nos llevan por donde quieren, nos toman el pelo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Retraerse de la comunidad. Yo me salgo y me coloco. Y bocado que se presenta, me lo como. Como el pez en el mar. Lo que pasa, es mío. Bueno, esa es la afirmación del yo contra la comunidad. Hay un desengaño de la comunidad. La comunidad política, del partido o de la iglesia. Un desengaño de la comunidad porque uno va sintiendo, y a veces es verdad, claro está, que la comunidad devora el sujeto. Entonces el sujeto se pertrecha, se forra, se pone su muralla y vive dentro. Y a mí la comunidad no me toca. Y además le escondo todo lo que puedo. Vivo de ella y ella no vivirá de mí. Al revés, como he dicho ahora, la comunidad puede afirmarse y decir, No, no, yo entiendo, sobre todo en la iglesia, de que la comunidad es fundamental. Porque yo vivo en la comunidad. Yo recibo auxilio, alegría. Me tienden la mano, me guardan el niño, me dan sacramentos, me facilitan. Yo entiendo que vivo en la comunidad. Muy bien. Pero esta comunidad, que es una comunidad de servicios, que te ofrece cosas, te las puede ofrecer a cambio de, es decir, te ofrece aparentemente cosas, puesto que por detrás se las está cobrando. Digo, por tanto, que la comunidad puede afirmarse, ella de tal manera, es decir, en esta comunidad estamos haciendo tal cosa, tú entras, te metes en ella, vas rodando en ella, vas beneficiándote de ella, la comunidad se va afirmando y en realidad, queriendo o no querer, está devorando el sujeto. Que es lo que ha hecho la iglesia, y no la critico otra vez, entendamos bien, durante estos siglos pasados. ¿Qué hacía con la iglesia, que era la iglesia en sí, y la jerarquía, por ejemplo? Te tenían a los fieles como menores de edad, perpetuos. Tú has de escuchar toda la vida. Lo que te diga el obispo o el cura es lo que has de hacer. Aquí hay una ley que hay que observar. Observada la ley, has cumplido ya. Te tenían en edad inferior, en infantil, toda la vida. Aquí hay una comunidad que vive, que se afirma, gracias a lo que corta, a las cabezas que corta de sus súbditos. Teniendo a los súbditos medio atontados, la comunidad prospera. Hoy en día, después de tantas cosas, nos preguntamos. Muy bien, la comunidad puede afirmarse de tal manera que devore al sujeto. Y el sujeto, en cambio, puede encerrarse de tal manera contra la comunidad que le devora, que se afirme a sí mismo contra la comunidad. Pregunta, por tanto, ¿en qué relación está el yo y la comunidad? Tema del Evangelio de San Mateo. Cuando yo me salve y me pongan a la derecha, ¿con qué criterio me ponen a la derecha? Ahora nace la respuesta. Criterio comunitario. Tuve hambre, me diste de comer. Se han fijado que no hay ningún sujeto que sea objeto del examen. Viene el Señor y dice, ven acá, guapo, a ver cómo tienes el alma, limpia o sucia. A ver la altura espiritual, a ver las misas que tienes. No hay nada de esto en el examen final. Te miran por la reacción comunitaria. Yo tuve hambre, estaba allí fuera. Tú, ¿me diste de comer? Yo tuve sed. Tú, ¿me diste de beber? Es decir, lo que a mí me salva no es lo que yo soy, es lo que tengo dado. Lo que pasa es que lo que tengo dado es la construcción de lo que soy. Esto es otro tema que ya conocemos. Pero ahora dejemoslo. Yo me construyo, qué curioso. No en cuanto me construyo, sino en cuanto me doy. Argentuimos la respuesta. El cristiano individualista, el yo, que ha sido desde hace 200 años, desde la enciclopedia francesa, somos individualistas, yo. La comunidad está al servicio del yo, que lo está. Pero yo y la comunidad se la puedo torcer o engañar, me da igual. Yo. Esta afirmación del yo es de tal categoría que pensamos, y lo hemos dicho los cristianos, que el yo es el que se salva por lo que es. Lo cual es verdad, pero hay que explicarlo. Ustedes se acuerdan de lo que decíamos en años pasados. Yo, sobre todo cuando éramos más jóvenes, yo me quiero salvar. Si tú te pierdes, te arreglas. Yo me salvo. Yo me salvo. E ibas con tus prácticas, tus devociones, aunque fuera apartando a los demás con los codos, abriendo este camino hacia Dios. O sea que si hace falta matar a los demás para llegar a Dios, hay que matarlos. Es aquí la afirmación de la individualidad, o del individualismo, que es totalmente estéril. Cristo no nos juzgará por los pesos de hombre que llevemos. No. O sí, pero hay que decirlo de esta manera. Cristo nos juzgará por lo que tengamos dado al otro. Porque el peso que llevemos es justamente lo que tenemos dado a los otros. Yo no tengo forma de enriquecerme a mí más que darme. Y tú no tienes más forma de enriquecerte a ti que dárteme. No tiene más remedio. Y te juzgarán por lo que te me hayas dado como me juzgarán por lo que te me haya dado. Pero, aquí el juicio final y aquí la idea de comunidad y yo. ¿En qué relación está el yo y la comunidad? Hoy hay una figura que leía el otro día muy hermosa de que este yo, cuando se hace individualista perdido, sucede la cultura occidental, que es individualista. ¿Qué ha hecho Occidente? Pues Occidente ha dicho, hemos de progresar. Y desde hace 100 años predicamos el progreso. El progreso constante, constante, imparable. Hemos de progresar. Y para progresar, si hace falta someter una parte de la nación, la sometemos. Si hace falta devastar una colonia de árboles, se devasta. Si hace falta progresar y fabricar medicinas matando los peces del rin, pues soltamos en base los desechos al rin y matamos el rin. Hemos de prosperar. Y si hemos de ir en coche todos, cada uno, envenenando el aire, haciendo irrespirable, lo hacemos. Hemos de prosperar. Y aquí el egoísmo. El yo que ha dicho, hemos de prosperar. Y hemos hecho una célula viva del yo. Y este yo arrastra, va adelante en busca del yo y arrasa todo lo que encuentra con tal de afirmar el yo. Con esto tenemos hoy en día la situación de una prosperidad, el progreso humano, que ahora se ha abocado a la frontera. Hemos progresado mucho, pero no somos felices. Y además nos hemos creado un mundo inhabitable. No se puede respirar, ni se puede nadar, ni se puede lavar uno, ni beber el agua que tenemos. Un mundo inhabitable. Buscando el progreso. Es decir, la célula monstruosa del progreso se ha hecho un cáncer y ha devorado todo el cuerpo alrededor. Y hoy tenemos la ecología devastada, el aire y el agua impotables y nuestra vida humana totalmente desasosegada, agresiva, y nos matamos en las ciudades. En el cuerpo humano pasa igual. He hablado de la célula cancerosa, es esta. Cuando el cáncer es una célula que se vuelve loca. Estaba al servicio de un cuerpo, de unos órganos, de un sistema, de un cuerpo entero. Y yo digo, pues esta célula ha dicho, ¿y para qué estoy yo aquí al servicio de esto? Yo me retiro. Y se retira del conjunto, se pone a engordar, se pone a crecer, como espilla además, coge situaciones estratégicas y destaca unas emisiones por ahí, se llaman metástasis, las coloca por si acaso y ella venga a engordar, devora el cuerpo. La célula monstruosa y loca se devora, se hace a sí misma célula, devorando lo demás. Pero sucede que es, pues se mata a sí misma, es suicida. Esta célula no sabe que llegará a crecer tanto que matará el cuerpo que la sostiene. Este es el cáncer. El yo puede ser tan monstruoso que llega un momento que yo tengo que vivir de los demás y sea lo que sea me abro paso con los codos, engordo. Y encima además con mi economía o mi progreso o mis amigos destaco unas situaciones estratégicas, metástasis, metástasis por el cuerpo o por el sistema de la comunidad de forma que esté asegurada mi supervivencia. No se da cuenta que este hombre, el yo, crece tan monstruosamente, tan cancerosamente que está devorando el cuerpo que le sirve de huésped. Y esto te resultará como en el cáncer, que cuando tú estés totalmente gordo de ti, no tendrás más que devorar. Has devorado la comunidad sin la cual no puedes vivir. ¿En qué relación está por tanto el yo y la comunidad? en una solidaridad. Son solidarios. La comunidad se construye de yo, claro, mi cuerpo está hecho de células. Y no hay otra forma, si no, no existe el cuerpo. Pero segundo, y cada yo vive gracias a lo que sirve al cuerpo. La célula que se destaca y ya no sirve al cuerpo se hace monstruosa y la cortamos o nos mata. Es igualmente mala. La célula constituye el cuerpo y tiene su vida en la comunidad. El cuerpo que está constituido de células, este cuerpo da vida a cada célula. Puesto que cada célula aislada del cuerpo al final moriría. Bueno, pues Cristo nos ha enseñado esta verdad que debe ser una relación, una interferencia entre yo y comunidad, entre individuo y sociedad. Debe ser una interferencia que debe más o menos definir la relación de toda la creación. Debe ser el cogollo de la creación. Esto se llama el amor. El yo se vuelca en el cuerpo y sale un cuerpo sano. Gracias a las afirmaciones del yo, cuanto más yo, cuanto más viva cada célula una, cada célula es, más hacen todas juntas un cuerpo sano. Muchas células enfermas harían un cuerpo enfermo. Y al revés, y cuanto más organizado está el cuerpo, más protege a cada una de las células las cuales sobreviven gracias al conjunto. Bueno, pues el yo y la comunidad son solidarios. Yo debo lo que soy a la comunidad y aquí estamos para demostrarlo. Sin nuestros abuelos o la cultura o el siglo XX no estaríamos aquí. Yo debo lo que soy a la comunidad y vivo de la comunidad, pero a la vez constituyo la comunidad y la constituyo de forma que lo que recibo de ella se lo devuelvo. Y San Mateo lo dijo con una ley de juicio final. Esto es tan vital que la entrada de la muerte a la vida en la eternidad se hará por este criterio. ¿Cómo estabas tú en la comunidad? Como una célula cancerosa que devoraba a los demás, pues eres un monstruo, te has perdido a la izquierda. ¿Cómo estabas en la comunidad? Como una célula rica, llena de vida, pero que vertías vida en todo el cuerpo de los demás, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, necesitaba un consejo, fuiste a verme, te dabas a los demás, entonces estás a la derecha. Por tanto, el yo y la comunidad son el yo que vive de la comunidad que vive del yo. Y en tanto nos salvamos en cuanto somos células, individuos, que vivimos y servimos a una comunidad. En esto conocerán que sois míos si os amáis unos a otros.